Pero aquí estamos hablando de cientos y cientos y cientos de inmigrantes de origen magrebí que están accediendo a territorio español sin que nadie los intercepte. Que no tiene absolutamente nada que ver con aquella inmigración que llegaba hace 10, 20 años. Se producen enfrentamientos de ciudadanos de todas las ideologías. Redes criminales que se han sabido tejer, sobre todo el Magreb, están en la partida. Tenemos el enemigo en esas rutas migratorias, la ley de asilo y refugio. Pero para mí, ahora mismo, carece de valor. Buenas a todos. Hoy tenemos el auténtico placer de tener de nuevo con nosotros a Rubén Pulido. Muchos me lo habéis pedido estas últimas semanas. Así que tras perseguirle, aquí le tenéis. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, te vi muy solvente el otro día. Me vi el vídeo que me pasaste en donde... Leiker Jiménez, muy bien. Me gustó tu intervención. Hay que aprovechar las oportunidades. No iba a dejar pasar tampoco... No iba a suavizar mi discurso de ninguna forma. Mi idea era hablar más claro que la última vez que estuve, ¿no? Que estuve quizás un poco más comedido. Pero aquí fui a darlo todo y a decir las cosas claras y, bueno, ha tenido buena aceptación. También hay que decirlo y estoy contento. Ahora solo queda que me brinden más espacios como ese, ¿no? Y poder seguir expresando todo lo que vengo expresando ya desde hace años en otros foros, ¿no? En mis redes sociales y demás. Es una pena que no te pusieran con nadie como así famosete de la izquierda, de estos que defienden a los seres de luz y las fronteras abiertas. Porque yo creo que ahí como que te puedes realzar más. Sí, bueno, es que otra cosa es que quieran ellos ir. Porque a mí me ha llegado a oídas que tampoco están muy dispuestos a formar parte de mesas de debate donde hay una persona que confronta con sus ideas de la forma que confronto yo, confrontas tú o cualquier otro que estamos dando un poco la batalla en este sentido. Yo creo que es más por ellos que quieren evitarlo de alguna forma que otra cosa. Yo ya compartí mesa, de hecho, en Horizonte con una chica, una portavoz de una ONG y, bueno, también difundí los vídeos de lo que ocurrió un poco allí. A mí me grimía de alguna forma el argumento aquel de que huyes de la necesidad de la guerra, de que pasan calamidades en el mar Mediterráneo y demás. Y, bueno, yo le expliqué un poco todos los motivos que habían detrás de esas rutas marítimas de la inmigración ilegal y se quedó un poco sin argumentos, más allá de los que ya sabemos que ponen en la mesa continuamente. Entonces, yo creo que es más porque para ellos es un tanto incómodo. Bueno, yo me alegro de que te estén dando espacio en sitios. Ya sabes que soy promocionador total de tu trabajo y me encantaría que estuvieras en grandes periódicos y en televisiones, la verdad. Sería algo muy bueno para todos y yo te lo deseo de corazón. Te quería preguntar, desde el primer día que te dije que a ver si volvías, sobre el tema de la ampedusa, de qué piensas de muchas cosas que están pasando allí y yo una de las que más me han llamado la atención es la respuesta de la propia gente, incluso los políticos de allí, cómo han cambiado el discurso y cómo la realidad al final termina enfilando a la gente a tomar medidas con respecto a algunas cosas. Quería saber tu opinión sobre ello. A ver, es que la ampedusa hay que entenderla desde los comienzos de la presión migratoria que vive la ampedusa, que no son de este año, ni del año pasado, ni del anterior. La ampedusa ya fue devastada entre los años 2015-2017 por esa brutal presión migratoria que tenía su origen en territorio libio. Estamos hablando de desplazamientos de millones de personas, nada que ver con aquellos más de 10.000 que creo que si mal no recuerdo que llegaron en 24 horas. No, fueron algo menos, fueron la mitad, fueron en torno a 5.000 y pico en 24 horas, que ya es un volumen considerable. Entonces, obviamente, los residentes de la ampedusa saben cuál es esa imagen que nos quieren recordar, cuál es esa imagen que nos quiere que se vuelva a repetir sobre su isla y es aquella imagen que deja los años 2015-2017 hasta la llegada de Salvini, que de alguna forma suaviza un poco todo. Y tanto alcaldes, exalcaldes socialistas como representantes políticos que están en la actualidad en el ayuntamiento de la ampedusa y también son de izquierda, pues quieren evitarlo a toda costa y obviamente las declaraciones que hemos estado viendo pues son contrarias a esa debacle migratoria que siga llegando más inmigración ilegal a la ampedusa porque saben muy bien lo que significa para la isla y lo que significa para sus ciudadanos, que al final son a los que sirven. Ya, de hecho, en el pasado ha habido enfrentamientos de ciudadanos de la ampedusa con las organizaciones humanitarias que trataban de atracar en puertos de la isla. Hay enfrentamientos que yo los he compartido en alguna ocasión, los voy a volver a publicar ahora que los recuerdo, ¿no? Enfrentamientos de ciudadanos de la ampedusa con la ONG Open Arms directamente, ¿no? Que trataba de llevar inmigración ilegal a la isla y se produce eso, se produce un enfrentamiento entre ciudadanos de todas las ideologías, tanto ciudadanos conservadores como ciudadanos de izquierda. Ellos lo que no quieren es que la inmigración destroce su isla porque la inmigración en esos volúmenes termina destrozando la isla. Ya estamos viendo un poquito de lo que puede llegar a ocurrir una isla del archipiélago canario de dimensiones geográficas muy limitadas donde están llegando cientos y cientos de inmigrantes ilegales provenientes de las rutas del Sahel. Ya ha habido que habilitar un destacamento de la Policía Nacional de forma improvisada. Se están poniendo en marcha, de alguna forma, cuotas de reparto hacia otras islas porque la isla del Hierro no pudo absorber esa presión migratoria. Entonces, al final, es que termina destrozando tu isla y solo aquellos que se conforman en vivir de todo esto son los que cierran la boca, pero la gran mayoría termina cansada. Es que además, estoy hablando de Italia porque son las imágenes que se han viralizado pero como dices tú, eso nos pasa aquí también. No somos rutas de entrada. Pero claro, ya no solo es la gente que luego se queda aquí. Una vez vino un periodista, no me acuerdo, Ignacio Cembrero, me traje al canal, y él me decía que no nos tenemos que preocupar tanto con el tema de la inmigración porque muchos de estos pasan a otros países. Y a mí, claro, eso me parecía terrorífico porque no pasan todos, es decir, muchos se quedan aquí. Y luego, además, los que pasan crean un problema muy grave en los demás países. Yo he visto, por ejemplo, gente que había entrado por Lampedusa que les han pillado luego por el norte de Italia queriendo ir hacia Francia y hacia Alemania, que es, claro, los países más destruidos y donde ellos se sienten más cómodos. Pero, claro, es un problema que al final nos afecta a toda Europa porque esta gente luego tiene libre tránsito. Luego vi un vídeo, creo que era tuyo además, de un señor, no me acuerdo de qué país de Europa, que decía que si se podía considerar refugiado a alguien que ha cruzado ya 12 o 13 fronteras. En plan de que ya no es, no lo era de antes, pero ya no es refugiado de nada. Y esos vídeos en los que ves barcazas enteras de gente, por ejemplo, de Senegal, son todo hombres jóvenes, todos con móviles, todos sin documentos. Cuando llegan aquí piden el asilo y pueden ya recorrerse lo que quieran. Y eso, estamos cavando nuestra propia tumba. No, a ver, para mí es que yo conozco bien a Ignacio Cembrero y hablo mucho con él porque la verdad que tiene muy buena información. Pero a mí siempre me parece demasiado optimista. Para mí no resulta nada tranquilizador eso de que gran parte de la inmigración esté de paso. Eso es como si un ladrón va a robar a la casa de tu vecino, pasa por tu jardín y te dice, perdona, ¿qué es que voy a robar allí? ¿Qué es que estoy de paso por tu jardín? Para mí eso no es nada tranquilizador, más sabiendo el tipo de inmigración que nos está llegando en estos últimos años, que no tiene absolutamente nada que ver con aquella inmigración que llegaba hace 10, 20 años. No tiene absolutamente nada que ver. Aquí la tecnología ha entrado en juego, aquí el dinero ha entrado en juego, redes criminales que se han sabido tejer, sobre todo el Magreb, están en la partida. Y obviamente aquí para llegar ilegalmente a territorio nacional necesitas de una cuantía económica bastante elevada para esos países de origen y que en algunos casos resulta incluso elevada para el país de destino. Porque en la actualidad, por ejemplo, subirse a una narcolancha de estas que parten desde Nador y terminan en costas de Almería viene a costar entre 8 y 10.000 euros. No lo digo yo, lo dicen operativos policiales y fuentes policiales con las que mantengo un contacto fluido. No obstante, no hace falta que nos vayamos a esos 8 o 10.000 euros. Ya hay operativos policiales que han evidenciado que lo de pagar 5.000 euros para llegar desde Argelia a costas de Alicante, a costas de Almería, región de Murcia y toda la zona de Levante es lo más habitual. 5.000 euros en ese país de origen es un dinero y en el país de destino hay mucha gente que más quisiera esos 5.000 euros ahorrados en su cuenta bancaria. Entonces, obviamente, tenemos que olvidarnos, ¿no?, de esos de los refugiados, de esos de aquella persona que viene a buscarse la vida. No, aquí hay una inmigración ya puramente económica, ¿no? Y dentro de esa inmigración, dentro de las entrañas de esa inmigración económica, también cada vez se está aprovechando más por perfiles altamente radicalizados. Esta semana mismo se ha condenado a dos inmigrantes que habían accedido desde Argelia por Almería, en Patera, y han sido condenados por pertenencia a células yihadistas. Entonces, tenemos ahí, ¿no?, tenemos el enemigo en esas rutas migratorias. Entonces, lo mejor que hacemos es olvidarnos. Ya, cuanto antes, para poder asumir el problema de eso, que de refugiados, obviamente, habrá una ínfima parte, ¿no?, que realmente huya de una situación conflictiva, pero eso ya apenas se da y las imágenes, como tú mismo has dicho, ya te dan una realidad, ¿no?, te dan esa realidad de la que estoy hablando. Luego, si tiramos de índices demográficos, es que también es lo que tú has dicho, es que más del 90%, holgadamente, en la gran mayoría de los casos, son hombres, ¿no? Y cuando traen consigo mujeres, pues no sé tampoco con qué habría que ver, con qué ideas las traen, porque ya se han introducido también en el pasado mujeres en el archipiélago canario que actuaban, de alguna forma, como captadoras de mujeres para sus redes yihadistas, ¿no? Eso ha ocurrido en España y ha habido detenciones y hay hemerotecas que así lo resaltan. Entonces, cuanto antes asumamos todo esto que estoy diciendo, mejor porque podremos poner una solución al problema. Luego has hablado de senegaleses. Tú lo has dicho también. Bien, indocumentados es muy complicado. Eso es lo que dicen ellos, que provienen de Senegal. Obviamente, podrían decir que provienen de Mali y tendrían una mayor facilidad a la hora de acceder a la protección internacional o a la ley de asilo. Aunque Senegal ya mismo tampoco va a tener problemas, porque ya sabemos las revueltas que se están fraguando en Senegal. También hay una gran cantidad de menores que llegan, obviamente, también indocumentados y que esto ya lo arroja la propia memoria de la Fiscalía General del Estado y es algo que yo publiqué el año pasado. Llegan menores indocumentados, que no son menores, que le hacen pruebas oseométricas, las pruebas, las diligencias para determinación de edad. Arrojan una mayoría de edad, pero como han solicitado asilo y esa solicitud de asilo se ha admitido a trámite, le dan la negativa a la acogida en Canarias, se desplazan hacia otra comunidad. En el caso que yo recogí, eran menores, supuestos menores, que se desplazaban hacia Cataluña. Y en Cataluña les aparece, por arte de magia, un pasaporte de Gambia, donde dicen que son menores de edad. ¿Qué ocurre? Que las autoridades españolas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas, no dan, no reconocen la documentación, ese tipo de documentación de Gambia. Entonces, obviamente, ahí no pueden hacer más que pasar por alto. Pero las ONGs fuerzan a las fiscalías de menores para que den reconocimiento a este tipo de pasaportes y, al final, pasan a ser tutelados. Ante la duda, se le da presunción de veracidad a un documento no peritado, pero se le da presunción de veracidad, vaya a ser que sea realmente menor, y haya después un lío. Todas estas irregularidades, he hablado yo de ellas, e insisto, la memoria de la Fiscalía General de Estado, publicada el pasado mes de septiembre, recoge también estas irregularidades. No da todos los detalles y toda la precisión que estoy dando yo sobre la información, pero ya lo reconoce. Reconoce que aparecen pasaportes de sus saharianos, que no se puede hacer una pericial sobre ellos, que arrojan una minoría de edad, cuando ya hay una prueba previa o sométrica que dice que tiene 20 años, pero, claro, hay una documentación que dice que tiene 17. ¿Qué hacemos? Entonces, al final, todo esto nos trae... Yo me abro a la hora de hablar, pero, bueno, para que se pueda ver un poco todas las complejidades que entraña, seguir avivando esto. Es que también las peticiones de asilo, ahora se pueden pedir peticiones con motivos que, además, no se comprueban, que, claro, siendo de un contexto, ya te lo tienen que dar. Por lo menos te lo tienen que admitir a trámite y luego ya que te lo den o no, tú ya te puedes mover y puedes hacer lo que quieras. Hay gente, por ejemplo, que viene de contextos islámicos que dice que es homosexual, no es homosexual, pero, bueno, como no se investiga y, aparte, como la admiten a trámite, se pueden mover por la península y ya los tenemos por cualquier sitio. De hecho, en Lampedusa la mayor protesta de los inmigrantes de forma violenta era que no les dejaban ir por donde ellos querían. Y es como, pero que vienes aquí de forma ilegal, te pones a exigir tú derechos y te pones a exigir determinadas cosas que no tienen ningún sentido, que se permita. Es decir, una persona que viene de forma ilegal y encima de forma violenta quiere imponer a hacer determinadas cosas, lo que habría que hacer es deportarla directamente. No, totalmente. A ver, lo que es la ley, bajo mi punto de vista, lo que es la ley de asilo y refugio, para mí, ahora mismo, carece de valor. Se ha encargado algo tan loable, ¿no?, como un refugiado, como una persona que huye de un conflicto con todo este volumen de inmigración ilegal que ha venido llegando a estos años y con toda esa permisividad a la hora de cumplimentar solicitudes por cualquiera y por cualquiera de los motivos, se han cargado. Se han cargado algo tan noble, repito, como es la ley de asilo y refugio, que todos aquellos que huyen de un conflicto deberían tener derecho, obviamente, a protección internacional. Pero es que no es el caso, es que en estos momentos el fraude de ley vive instalado en esa ley de asilo y refugio. Y digo que el fraude de ley viva instalado por el ejemplo que he mencionado con anterioridad. llega una persona ilegalmente a territorio español, llega a Canarias, a Ceuta o a Melilla, donde en principio no debería de viajar a la península hasta que no tuviese el reconocimiento de esa ley, de esa solicitud de asilo o protección internacional. Pero, claro, las ONGs aquí han estado años presionando de tal forma que al final hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2021 que avala la libre movilidad geográfica cuando esa solicitud se ha admitido a trámite. Y prácticamente la totalidad son admitidas a trámite porque hay un atasco tan bestial en la oficina de asilo y refugio española que en estos momentos tardan en resolverse entre un mes y dos meses y en algunos periodos puede que más. Todo esto viene motivado por aquella entrada indiscriminada de población marroquí que tuvo lugar entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta más de 10.000 inmigrantes de origen marroquí que luego en los días posteriores se ponen a pedir asilo como locos. Entonces, eso ya se corre la voz de que ahí hay un cuello de botella de que se admiten a trámite y de que con el papelito de admitido a trámite se puede embarcar a alguien y viajar hacia la península y se está utilizando como pasaporte. Entonces, por tanto, el fraude de ley está instalado en esas solicitudes de asilo. En Canarias lo estamos viendo también. Toda esa inmigración ilegal que está llegando a Canarias que, por cierto, ya son más de 20.000. Yo dije que el año terminaría con más de 30.000. Llamamos por más de 20.000. Esto significa un 50% más que el año pasado. Pero es que si nos vamos mucho más atrás hablamos de incrementos mayores si comparamos con otras estadísticas. Pero, por pronto, ya está llegando un 50% más a Canarias que el año pasado. Y yo creo, ya digo, que va a terminar más de 30.000 y viviremos cifras récord porque aún queda lo peor. Cuando llega el otoño es cuando más embarcaciones pueden partir desde el Sahel porque las condiciones marítimas son más favorables. Y allí cuando llega toda esta inmigración ilegal está muy bien asesorada estas organizaciones humanitarias lo primero que le aconsejan es que soliciten asilo y protección internacional. Esas solicitudes se admiten a trámite y entonces toda esa opción sosahariana termina en pocos días en la península. Yo, de hecho, mira, te quiero poner unos de los que llegan que esto es un vídeo reciente o más o menos reciente. Estos son los refugiados de guerra. ¿Ves? Con móviles, con ropa cara algunos. No sé, es que no sé por qué son refugiados. ¿Por qué son refugiados? Y luego esos impermeables los tiran a mar. Bueno, pues son refugiados porque ese paraguas se lo ponen las organizaciones humanitarias. Se han encargado durante años de hacerlo muy bien. Siguen haciéndolo, siguen arrojando falacias porque, claro, se sirven de que se valen de que el Ministerio del Interior en la actualidad, cosa que no hacen otros países como Italia, Grecia, Malta, Chipre, el Ministerio del Interior en la actualidad y desde el año 2020 no arroja nacionalidades de la inmigración ilegal que llega a territorio español. Entonces, claro, ¿cómo le dices tú como una persona de a pie cómo lleva la contraria a una organización humanitaria que le dice que sí, que huyen del conflicto, de países necesitados y demás falacias como valga la redundancia? Y al final tú tienes acceso a esos datos y revierten todos esos argumentos. Pero, claro, ¿quién tiene acceso a esos datos? Es una persona que se emplea en encontrarlos, que trata de buscar la verdad, cosa que al final no hacen la mayor parte de los periodistas que escriben para periódicos con una mayor audiencia de lectores y para medios de comunicación también que tienen su peso. El periodismo generalizado no hace esa labor de búsqueda de datos, de búsqueda de verdad, de saber realmente quién está accediendo a territorio nacional. Y yo consulté los datos en agosto y al final esos datos lo que dicen es que más del 40% son marroquíes y más y casi el 20% son argelinos. Es decir, estamos hablando de que ahí hay un 60% entre marroquíes y argelinos. Luego hay un gran número de senegaleses que están llegando últimamente al archipiélago canario, pero al final sudaneses, malienses, de Burkina Faso, de países que realmente pueden encuadrarse dentro de esa protección internacional, dentro de ese asilo, ahí son poco más de un 15%, no más. La inmensa mayoría no entran dentro de ese marco, a no ser, claro, que luego pues eso, aleguen persecuciones por razones de sexo, por cuestiones políticas, porque también todos aquellos rifeños perseguidos por el régimen pues se meten ahí dentro de ese marco o de cualquier otro tipo de país el cual no entra en ese marco en primera instancia, pero que luego en el relato se introduce una persecución de tribus y demás y está huyendo de un conflicto y termina entrando por ahí. ¿Qué piensas? Porque luego quiero hablar contigo porque siempre hablamos de lo mismo y quiero hablar contigo sobre inmigración pero sobre política europea, lo que tú quieras, es decir, tú no puedes decir esto y lo corto, no pasa nada, pero antes de eso te quería preguntar porque de esto nunca nadie habla, o sea, yo creo que soy de los pocos que doy la matraca con esto y sé que tú también, el tema de los CIE y de las deportaciones en España, en España prácticamente no se deporta a nadie, o sea, en los últimos 20 años ha bajado por 10 el número de deportaciones que hay a pesar de que a veces hay más gente irregular, los CIE no tienen carácter penitenciario, solo pueden estar 60 días, hay vídeos de ellos con sus móviles haciendo cosas por dentro, yo te digo que una cárcel no es así o por lo menos una cárcel donde está la gente de una manera terrible, eso no funciona así. Entonces, quería saber tu opinión sobre el tema de las deportaciones y los CIE. Bueno, pues ahí está una vez más la influencia de estas organizaciones humanitarias, tú lo has dicho, la ocupación de los CIE ha caído un picado en estos últimos años, sin embargo, lo que es el índice de acogida de muchas organizaciones humanitarias ha aumentado de forma exponencial, es decir, ahí tenemos como una especie de V, lo que es el internamiento en CIE cae y lo que es la acogida por parte de organizaciones humanitarias va subiendo, va subiendo, va subiendo casi en proporción a esa bajada de internamientos que se producen en los CIE. Estas organizaciones humanitarias han estado diciendo barbaridades sobre los CIE, han estado diciendo lo que tú has dicho, que son centros penitenciarios, que son cárceles donde se incumplen derechos humanos, donde no se les da todo lo que necesitan en cuanto a intérpretes, en cuanto a todo aquello que facilitan lo que persiguen estas organizaciones humanitarias, que al final terminen solicitando diferentes prebendas desde una simple solicitud de asilo a una salida del CIE por cuestiones familiares. Entonces, al final, ahí de alguna forma, y hay que decirlo claro, el Gobierno se ha bajado los pantalones completamente, porque el CIE sigue estando dentro de nuestra legislación, sigue estando dentro de nuestras normas de extranjería, como un centro de internamiento para extranjeros, donde deben de permanecer hasta resolución de sus expedientes y donde tienen que permanecer hasta un periodo máximo de 60 días, ¿no? Normalmente, cuando los CIE funcionaban correctamente, cuando se respetaba y se avalaba la utilización de los CIE, antes de 60 días se tenían resolución los expedientes de estos inmigrantes. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos diferencias diplomáticas con Argelia que no solo han interrumpido esas deportaciones, sino que han interrumpido cosas mucho más importantes, porque a mí fuentes policiales me dicen que la relación a nivel policial entre Argelia en estos momentos está muy quebrada y eso para un país Argelia donde se expanden células como Yung al-Califat en Argelia o otro tipo de inmigración de origen sirio que está entrando en los últimos años a mí eso me resulta altamente preocupante. Y con Marruecos pues al final Marruecos nosotros enviamos a Marruecos lo que Marruecos quiere. Bajo ningún concepto se nos puede ocurrir o se le puede ocurrir al gobierno a mí sí se me ocurriría con de muy buena gana ¿no? Pero claro al gobierno no le puede decir a las autoridades marroquíes han entrado mil van para allá mil. No porque impone cupos el régimen a la hui le dice cuántos tiene que devolver los tiene que devolver documentados claro si han llegado indocumentados no los reconoce como marroquíes también es que el que ingresa ilegalmente a territorio español ya se las sabe todas ¿no? Pero también las autoridades españolas se las saben todas y se les debería de dar un poco más de escudo un poco más de a las acciones ¿no? Que legitimar un poco más sus actuaciones pero claro ahí hay unas élites policiales que ya conocemos que actúan bajo órdenes estrictamente políticas y al final todo se hace realmente complejo pero básicamente detrás de esa caída de internamiento en los CIE están esas presiones de las organizaciones humanitarias que se están haciendo en este momento dueñas de todas nuestras normas de extranjería porque son los que están forzando constantemente jurisprudencia que va en favor de quien está accediendo ilegalmente a territorio español A nivel europeo está claro que está empezando a haber una reacción a todo esto ya no me refiero a lo que la gente ahora denomina extrema derecha que es todo lo que no sea lo WUC pero sino a gente más conservadora sino incluso desde la izquierda el Partido Socialista de Finlandia de hecho perdió por no ir más allá pero tenía medidas sobre la inmigración y sobre el islamismo que más me gustaría a mí que aquí las tuviera Vox para que veas el nivel bueno en Alemania el INCES se va a destruir porque va a tener una decisión y va a ser más grande que el propio partido porque están hartos de todo el tema inmigratorio lo WOK etc en Francia también está pasando los movimientos identitarios ya ni te cuento o sea está habiendo como una reacción de momento bastante pacífica pero está habiendo una reacción que yo creo que va a ir a más y lo lógico es que vaya a más porque es eso o la desaparición o sea no hay otra tenemos la opción de las barreadas de desarraigados ni de aquí ni de allí y tenemos la opción del islamismo que es todavía peor entonces yo creo que Europa está teniendo una reacción que es lógico que la esté teniendo pero veo que en España vamos con mucho mucho retraso de hecho a los pocos que hablamos vengamos de donde vengamos de esto somos el cuarto reich resurgido y quería saber tu opinión sobre esta efervescencia que está habiendo que va desde grupos más moderados a muy radicales desde todos los ámbitos bueno en España lo que pasa es que todavía seguimos viendo demasiado la televisión entonces mientras sigamos viendo la televisión como con las ganas que la vemos pues hay mucha gente que seguirá viviendo ajena a todo esto que está sucediendo y lo que ha ocurrido en muchos de esos países como han mencionado por ejemplo Finlandia donde se veía mucho la televisión lo que ha ocurrido es que al final ha habido alguien en la calle que no ha dejado a ese vecino ver la televisión porque había una reyerta y había una pelea y había navajazos y ha tenido que llamar a la policía y apagar la televisión al final cuando llega a tu casa cuando llega a tu puerta cuando llega incluso a afectar a tus familiares a tus seres más queridos porque cualquiera se puede haber visto envuelto en un acto violento perpetrado por esta inmigración ilegal al final terminas dándote cuenta y lo que ha hecho que se produzca este giro tan contundente en muchos países de Europa es eso es que el problema ya les ha visitado el problema ya les ha hecho una visita en sus domicilios es algo que no estamos viendo todavía en toda España pero sí que ya lo estamos viendo en cada vez más ciudades españolas y estamos viendo que también cada vez más ciudadanos pues dentro de su ideología de izquierda a reaccionar ¿no? y va dándose cuenta de que esto no es lo que quiere para el futuro de su país de su ciudad o incluso para velar por la seguridad de su familia entonces yo creo que está pasando eso también está pasando en Holanda también está pasando en Reino Unido también en Italia hay un gran descontento del cual desconocemos ¿no? porque vemos demasiado la tele y la televisión lo hace muy bien y los grandes medios lo hacen muy bien ¿no? pero ojo la ciudadanía italiana está muy descontenta con la gestión de la inmigración que está llevando a cabo en estos momentos Giorgia Meloni ¿no? que es casi ausente ¿no? esa gestión de la inmigración ilegal porque la inmigración en la actualidad se ha duplicado con respecto a años anteriores es decir ahora Italia está recibiendo más inmigración que hace un año hace dos y hace tres yo creo que el volumen de inmigración ilegal que está recibiendo Italia en estos momentos no se veía desde el año 2017 luego hay un cambio político y se produce una bajada pero estamos hablando de que en la actualidad son ya casi más de 140.000 los inmigrantes ilegales que han accedido al territorio italiano entonces obviamente la ciudadanía se está revelando porque la ciudadanía votó todas las buenas intenciones que vendió la primera ministra italiana durante durante su campaña y lo que no sea eso lo que no sea luchar contra esa inmigración ilegal contra los efectos de esa inmigración ilegal no los quieren muchos ciudadanos europeos en estos momentos ya te digo porque lo están viendo ya en sus calles lo están viviendo en primera persona están siendo testigos de hurtos diarios que es lo menor que lo más bajo que puede ocurrir el delito menor que puede ocurrir están viendo hurtos diarios pero es que están viendo peleas es que están viendo navajazos están viendo muertes ya mira lo que está sucediendo por ejemplo en Suecia donde ha habido ya más de 100 ataques con artefactos explosivos cosa que no se veía en Suecia desde hace años y por qué está ocurriendo esto está ocurriendo porque hay una ruta de los Balcanes totalmente descontrolada también donde se está facilitando la entrada de iraníes de iraquíes de afganos de pakistaníes de personas que arreglan y que solucionan sus asuntos así pero que obviamente en sus países tienen una condena mucho mayor a este tipo de actuaciones entonces se mezcla un poco ese modus vivendi que ya traen ellos consigo y la gran impunidad de la que gozan entonces en resumen pues los ciudadanos ya están cada día más hartos sean de izquierdas de derechas de centro o de donde sea hay mucha gente que se está quejando bueno de portavoces de esta izquierda que se quejan y dicen no es que está habiendo un auge de la extrema derecha porque son los relatos de odio y es como mira cuando a alguien le roban viven a su hija su barrio de repente parece otro país del tercer mundo cuando pasan ese tipo de cosas no es una cuestión de relatos Orbán no gana y arrasa en Hungría porque tiene un relato de algo sino que hay una realidad y él le da una salida te guste más te guste menos le da una salida a esa problemática real y la gente lo ve entonces la gente le apoya no es porque él tenga un relato es porque hay una serie de problemas y él tiene una determinada manera de afrontarlo y eso hace que la gente simpatice con él pero no es el relato son los hechos yo creo que precisamente la gente que dice esto son los que tienen un relato fantástico sobre la inmigración sobre la masividad sobre el islamismo y sobre un montón de cosas la gente que niega por ejemplo que la criminalidad está subiendo cortando gráficas para que no se vean determinados años y usando generalidades en plan de los núcleos donde hay más inmigración más masividad y además cogen y lo hacen en general pero no tratan precisamente los delitos que son más graves esto lo decía Samuel ¿de qué me sirve a mí que un año que ya ni siquiera es así bajen los hurtos si sube el sicariato es decir no tiene sentido no, no, sí al final al fin y al cabo la criminalidad aumenta y al final todo el que niega esto que está sucediendo es porque debe de vivir en muy buen barrio porque al final tú te vas ahora mismo a cualquier ciudad española y te vas te sales un poco de lo que son esos barrios donde viven todos estos que tienen relatos fantásticos y te topas con el problema y te topas con el problema saliendo cualquier noche cuando empieza a oscurecer es una cuestión que yo he visto en muchas ciudades andaluzas yo he sido testigo por ejemplo de cómo muchos barrios de Sevilla se han ido degradando porque están rodeados de comedores sociales rodeados de organizaciones humanitarias y esos barrios se van degradando y al final se producen hurtos peleas entre ellos porque no saben vivir de otra forma hay que decirlo alto y claro y es un grave problema y insisto yo vengo siguiendo la tendencia de muchas ciudades españolas porque como bien sabes escribo diariamente sobre el tema de la inmigración ilegal sus efectos sus consecuencias y demás y vengo observando la tendencia de muchas ciudades y por ejemplo ciudades como Palma de Mallorca y para mí era impensable lo que vengo viendo en estos últimos años desde que ha comenzado este 2023 es que estoy viendo casos diarios casos diarios donde hay una agresión con armas blancas donde hay un robo en un vehículo donde hay un tirón de un reloj donde hay una agresión sexual que está directamente relacionada con la inmigración ilegal otra ciudad que me está sorprendiendo su tendencia mucho desde que comenzó el 2023 Granada Granada era una ciudad muy tranquila pues bueno en Granada lo que son los gustos diarios también han ido aumentando relacionados con esta inmigración ilegal y ya no solo los gustos sino también la venta de drogas muchos subsaharianos en Granada se está dedicando al menureo de la droga eso hace unos años no existía en una ciudad como Granada si nos vamos a Barcelona ya que te voy a contar que la Guardia Urbana ha tenido que crear una sección para encargarse de los robos diarios que tienen que tienen lugares que tienen lugar a turistas los robos de relojes a turistas son casi diarios de esto estuve hablando precisamente hace una semana con un miembro de los Mossos todos los días hay inmigrantes ilegales esperando en la puerta de los hoteles de origen Magrebí la mayoría de origen marroquí en las puertas de los hoteles de cuatro estrellas esperando la oportunidad esperando el reloj de alto valor para abordar a este turista y arrancárselo de la mano y si tienen que partirle la muñeca para hacerse con el reloj le parten la muñeca y eso es lo que estamos viviendo en muchas ciudades en Madrid bien sabes también la tendencia delictiva en todas Valencia también Castilla y León en la que se está librando un poco pero le llegará el problema también al final esto si sigue esta tendencia si sigue esta inmigración masiva descontrolada con perfiles que no que no son absolutamente perseguidos de ninguna forma el problema al final va a llegar a Cantabria a Galicia a Castilla y León a todas las comunidades autónomas en la que te quería preguntar bueno tú has vivido sé que has vivido en Italia Italia tiene bueno el porcentaje de inmigración que tenemos aquí es mayor y sin embargo parece como que tienen allí más problemas crees que como yo que es por el contexto de los inmigrantes que van allí que son de contexto islámico o es por otras cuestiones que allí afecta más sí sin lugar a dudas la mayoría de los delitos son cometidos por inmigración de origen tunecino obviamente llevan una carga más radical en sí mismos y entonces es por ello por lo que por lo que sucede esto también toda la inmigración que está partiendo desde territorio libio ahí hay de todo ahí hay egipcios hay sirios hay ahora muchos bangladesíos también que bueno que esos son los menos conflictivos pero sí que hay una carga de nacionalidades que sí que provienen de áreas altamente conflictivas y al final es eso es el carácter de estos inmigrantes es la tendencia sobre la que yo vengo alertando en estos últimos años en España ojo que ya no estamos hablando de una inmigración mayoritariamente subsahariana como ocurría hace muchos muchos años estamos hablando ya de otro perfil que no tiene absolutamente nada que ver pues bueno eso lo ha vivido antes Italia eso lo ha vivido Italia a partir de esa explosión que tiene lugar en el 2015 donde entran millones de personas entre los años 2015 y 2017 y obviamente sí que es cierto que el que se queda al final en la calle entre comillas el que hace de su modus vivendi la delincuencia común de su forma de subsistir ese se queda en Italia al final el que quiere progresar un poco es el que se marcha de territorio italiano el que se queda allí es el que quiere hacer de su vida eso la delincuencia común y básicamente es eso es por el perfil de esa inmigración Mira te quiero contar una anécdota que me enteré el otro día para que des tu opinión también Francia como bien sabes yo cuando he ido a París hay zonas que yo entro en París y no he visto a un francés en plan de que hay un proceso claro de que ya no hay franceses y ahora hay otra gente y un chico que es de los nuestros vive en Francia y tiene ya sus hijos y le enseñó la orla del colegio de su hijo a Alicia la chica que siempre sale conmigo y eran todos blancos de que Alicia se quedó estupefacta en plan ¿cómo puede ser esto? y le dijo el chico porque los franceses se están yendo de las ciudades los que quedan y se están yendo a vivir a los pueblos precisamente para evitar estar conviviendo con esto y es que ese es el futuro para la gente por ejemplo que son del norte que te llaman exagerado que te dicen anda Roberto pero ¿qué dices? pero si aquí no hay ningún problema con los inmigrantes y es como ahora hace 20 años o cuando yo era un chaval tampoco había los problemas que hay ahora pero al final vienen se concentran se gaitifican siguen viniendo siguen desarrollándose aquí de esa manera y al final les va a llegar es decir igual que ha llegado a todas las ciudades de Francia grandes va a llegar al norte de España también y va a ser un problema y encima va a estar agravado porque en los demás sitios vamos a estar peor mi barrio parece Rabat depende de la hora que vayas no hay ni españoles o sea es que lo que ya ha pasado en Francia está empezando a pasar aquí y hay gente que no lo ve porque vive en un pueblo de Asturias pero es que va a llegar a ese pueblo de Asturias y al final terminarán en un pueblo perdido de la sierra de Huelva con la misma idea que esos franceses de los que me estás hablando y mucho francés yo he conocido conocí hace unos años a un ciudadano francés que se fue a vivir a una urbanización en Almería ahora está realmente arrepentido pero huía de esa eligió mal el lugar del litoral español entonces huía de Francia por esta cuestión él se dedicaba al mundo de los espectáculos ganaba mucho dinero organizando conciertos y demás y al final en un momento en el que en el que se vio bien económicamente y harto no ya de la inmigración solo porque de la inmigración estaba muy harto porque tenía una hija que no caminaba tranquila por la ciudad donde residía ya también la alta presión positiva lo que es la alta presión fiscal que también viven muchos franceses entonces ya se unieron las dos cosas y terminó abandonando Francia y eso al final lo mismo que hablamos muchas veces de turismo nacional cuando no hay dinero para ir a otros países europeos o para ir a otros a otros lugares habrá personas que tengan que buscar ciudades de refugio en territorio español para huir de esta cuestión yo estoy seguro de que ya hay mucha gente planteándoselo imagino que tú tarde o temprano por lo que me has dicho que ocurre en tu barrio te lo plantearás te llegarás a plantear yo el día que tenga un hijo yo el día que tenga un hijo me tendré que ir porque voy a acabar preso si me quedo aquí con él entonces me tendré que ir el día que tenga un hijo por él o sea porque a mí no me he hecho esta gentufa de aquí pero claro tengo que pensar si tengo un hijo en su bienestar entonces sí me tocará me tocará hacer algo así porque además hay mucha gente yo conozco a otro chico francés que está con nosotros también que se vino hace años que es taxista se vino aquí a Madrid a vivir huyendo de eso que había sido de chalecos amarillos o sea y vino aquí o sea para que veas un poco el corte para que entiendas qué tipo de gente y vino aquí y claro ahora me dice tío vamos a lo mismo o sea dónde nos vamos después y a mí me perturba sobre todo por el tema de los hijos de qué haces qué haces porque por ejemplo si es un chico todavía pero si es una chica en mi barrio es un infierno para ella criarse aquí es un infierno van a tener que abandonar su ciudad de irse a otros lugares más tranquilas y después es realmente complejo cuando ya tienes ciertos hábitos y cuando tienes un trabajo en un lugar o en otro es realmente difícil yo he llegado a hablar de esta cuestión aunque puede parecer broma pero es que no lo es yo he hablado con muchas personas que hacen lo mismo que yo en otros países Steve Lauff en el Reino Unido Francesca Totolo en Italia Adam en Polonia no sé muchos analistas Damien Riegu en Francia que hemos hablado entre nosotros a dónde nos vamos a vivir ¿no? bueno si la averiguas si la averiguas le llamas cuando todo esto y muchas veces hemos hablado de lugares ¿no? y cuando hemos hablado de lugares hemos dicho no pero es que ahí también hemos hablado de otro sitio pero es que ahí también Hungría bueno Hungría está ahora como está pero en Hungría cuando haya un giro político hacia la izquierda va a volver a ser la misma Hungría que hace años porque es así ¿no? porque la sociedad es así de estúpida y porque y porque está dispuesta a tropezar dos veces con la misma piedra y al final termina ocurriendo lo hemos visto en Italia hemos visto una Italia donde se ponen en marcha un bloqueo naval donde entra en vigor un decreto de seguridad donde se controla la inmigración donde se reducen las muertes en el Mediterráneo central a cero donde las entradas las entradas caen en picado mientras estaban aumentando de forma exponencial en territorio español y ahora volvemos otra vez a tropezar con la misma piedra volvemos otra vez a lo mismo entonces yo no sé si en España habrá algún momento en el que se quiera poner solución a esto pero claro el que se ponga solución momentánea a esto a mí no me tranquiliza en absoluto porque si entrase una cualquier corriente conservadora o cualquier corriente política que no sea exclusivamente conservadora cualquier tipo de coalición que decida con determinación luchar contra esto no me garantiza a mí que el problema a futuro se vaya a solucionar siempre voy a tener un poco la mosca detrás de la oreja porque en España hemos vivido la crisis de los cayucos y sin embargo seguimos permitiendo lo que seguimos permitiendo las islas canarias unas islas canarias que como he dicho al principio tienen unas dimensiones geográficas muy limitadas es que ya prácticamente casi todos los habitantes de islas afectados directamente por la inmigración ilegal ya están siendo conscientes de lo que hay absolutamente hay hay de hecho personas famosas en las islas canarias en el archipiado canario que obviamente no quiero señalarlo pero personas de renombre y personas personajes famosos que han visto mis vídeos por instagram y que me han dicho gracias Rubén porque aquí en canarias se trata de silenciar eso por todos los medios hay mucha publicidad institucional del gobierno y obviamente la mayor parte de los medios de comunicación pues tratan de silenciar lo que sucede y lo que está sucediendo en estas últimas semanas en canarias es muy grave y ya no es solo muy grave sino que estamos hablando de hechos sin precedentes que una isla como el hierro en un solo día que ocurrió el viernes pasado en un solo día en 24 horas lleguen 700 inmigrantes ilegales y un cayuco con casi 300 eso es insólito eso no ha sucedido nunca sin embargo no hablemos de ello y claro como no hablamos de ello como no tenemos conciencia de lo que está sucediendo como no vamos a luchar contra el problema pues va a seguir empeorando y vamos a vivir aquellos años jodidos de Lampedusa los vamos a vivir en Islas Canarias como no se ponga una solución y las Islas Canarias no es Lampedusa Lampedusa recibía inmigración desde Libia mayoritariamente Canarias tiene un grave problema y no solo son las rutas del Sahel no solo es Senegal no solo es Maritania no solo es Gambia Canarias tiene también una alta presión migratoria y también política por parte del régimen a la huicosta sacarianas que no están siendo absolutamente controladas costas marroquíes como Tantán Tarfaya Agadir donde tampoco hay controles y las Islas de Fuerteventura y Lanzarote están recibiendo una fuerte presión migratoria también proveniente de esa otra vertiente esa presión del régimen a la huic Es que en España además de tener la quinta columna poblacional al servicio de Marruecos aquí tenemos un conflicto permanente que es que según pasa el tiempo cada vez es peor y con el tema de silenciar lo de que llegan los cayucos por ejemplo este que he puesto antes que había un montón de senegaleses o de Mali de donde sea es que al final llega un momento en que por mucho que lo quieran ocultar la gente lo ve es decir cuando en tu barrio de repente miras y más de la mitad de la gente es de Marruecos como me pasa a mí o como les pasará a Canarios que son todos negros que no hablan ni español pues la gente lo ve y es que cada día que pasa esto es más difícil de solucionar porque hay mucha gente que dice no hay solución no hay solución en un sentido democrático liberal o sea en ese sentido no hay solución cada vez es más difícil pero es que esto al final va a explotar esto que me dicen a mí los islamistas en mi barrio de en 2055 2060 ya no tendréis nada que hacer ya seremos mayoría y acabaremos eso no es así eso no va a pasar antes de que pase eso van a pasar otras cosas mucho más feas y la gente parece sobre todo los progres aquí por ejemplo los que han estado defendiendo todo el tema de jamás y todo eso o sea esa gente aquí en España acabaría con ellos los primeros porque son los más débiles yo es verdad que no entiendo esa complacencia y ese ese dejar no es que todo muy bien todos somos del mundo si todos somos del mundo pero pero esto de sin fronteras y todos aquí tan felices eso es el mundo de la fantasía y se ha demostrado a lo largo de la historia y es que va a ir hacia un conflicto civil yo es que lo veo cada vez más claro no todos somos del mundo pero las calles de Francia arden y todos somos del mundo pero en las calles de Suecia explotan granadas y hay tiroteos y hay navajazos en las calles de y hay que desaparecer la cultura de los sitios yo cuando por ejemplo perdona que te interrumpa solo esto pero yo defiendo mucho la cultura española y yo lo único que me encuentro son blancos acomplejados de ¿qué es la cultura española? y es como a vivir a Argelia dos meses es que de verdad que me da mucha rabia la gente así y yo vengo de donde vengo quieras que no tiene más mérito que piense así no, a ver a ti te dicen lo de 2050 pero al final eso que has dejado pasear por ahí es el mensaje amplificado de la yihad es decir ese mensaje amplificado es el que utiliza la yihad constantemente de que Occidente va a dejar de ser Occidente todo vamos a ser una gran república islámica donde el islam va a ser justicia sociedad y va a ser va a ser absolutamente todo entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque insisto cuando algo como la inmigración ilegal se descontrola hasta el punto en el que se está descontrolando en muchos países europeos en estos momentos al final todo eso son puertas traseras que van a aprovechar personas que habitualmente utilizaban otros otros medios para acceder a Europa la mayoría de los terroristas se servían de la ruta de los Balcanes preferían caminar a montar en un vehículo preferían intentar entrar a través de un aeropuerto con documentación falsificada ahora han encontrado una oportunidad dorada y no solo en territorio español también ha ocurrido en suelo italiano terroristas yihadistas que están siendo camuflados a través de la inmigración ilegal y ha habido en los últimos tres años al menos 16 detenciones relacionadas con eso con el yihadismo y la inmigración ilegal terroristas que han aprovechado la ruta migratoria para acceder a territorio español sin ser detectados ahora hablaba de un caso reciente donde ha habido dos condenados más ya tenemos ahí casi una veintena de terroristas que se han ocultado en la inmigración ilegal pero esas son las detenciones que se han practicado esos son los sujetos identificados los sujetos que han sido monitorizados con efectividad y que han terminado siendo detenidos pero cuánto diciéndolo mal y pronto cuánto loco hay suelto entre toda esa inmigración ilegal cuánto trastornado cuánto terrorista cuánto inmigrante altamente radicalizado hay pues bueno cada vez hay más y yo hablé sobre este asunto hace un mes con miembros de la policía nacional el número de ciudadanos de origen sirio que está accediendo a través de la ruta que conecta Argelia con territorio español cada día hay más elevado ya estamos casi en los 300 en lo que va de año pero no son de un perfil no son cristianos que están huyendo de Siria no son refugiados no, no son sujetos realmente preocupantes sujetos que en la actualidad muchos de ellos están siendo monitorizados por la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado pero claro está siendo monitorizado aquel que llega a Almería que es recogido por los agentes de la Guardia Civil que es interrogado en el centro de estancia temporal para extranjeros de Almería pero y aquel que entra que accede al territorio español aprovechando un momento de alta afluencia de pateras y escapa a todo tipo de controles ese es quien lo ese es quien lo pilla ese al final poco más que lo que pasó ¿no? en la operación Arbac que los pillaron en Barcelona cuando ya estaban preparando explosivos para un atentado de forma inminente y al final los pillaron también porque querían comprar un Karasnikov en España esto es la operación Arbac esto es reciente esto es del año 2020 y habían utilizado las rutas de la inmigración ilegal o sea habían servido de esa ruta entre Argelia y España que antes había una colaboración policial efectiva que antes pues lo podíamos tener más fácil a la hora de detectar este tipo de sujetos pero es que ahora esa colaboración está absolutamente quebrada es que se detiene un sujeto a mí me lo han dicho literal tal como lo estoy diciendo y como ha sido así me da igual decirlo a voz abierta se detiene un sujeto problemático tiene un altercado esto ha ocurrido hace aproximadamente tres semanas tiene un altercado con los agentes de la policía nacional en Almería al final termina provocando contusiones y lesiones a uno de los agentes y cuando pasa a ser detenido el tío confiesa que estuvo en una cárcel de Argelia por haber cometido un homicidio y lo dice así y claro a quien se lo comunicas en Argelia no hay una interlocución directa al final termina en un centro en un CIE a los 60 días como no se ha podido efectuar a la calle y eso es lo que y eso es lo que tenemos y ahora no está estallando ahora estamos en un momento en el que todos estos seres de luz están digamos entre comillas hibernando veremos dentro de unos años lo que se convierte en nuestro país y puede parecer claro a cualquiera le puede parecer una auténtica locura lo que estoy diciendo pero es que no es que es así es que ha sucedido en otros países de Europa es que ha sucedido en Francia ha sucedido en Bélgica ha sucedido en Alemania y va a suceder aquí va a suceder aquí lo que ocurrió lo que le ocurrió a principios de año a un sacristán en Algeciras muchos de estos yihadistas que han sido detenidos finalmente no tiene absolutamente nada que ver con los planes que tenían es que yo por ejemplo te lo he visto decir mucho a ti pero me molesta mucho cuando el típico progre que va de que ves entendido porque se ha leído dos estudios y ve Telecinco o la sexta cuando por ejemplo dice no es que viene mucha más gente en avión que en las pateras y viene mucha más gente de forma legal que ilegal y es como evidentemente o sea para mí el problema es general del modelo no solo la ilegal pero el problema de la ilegal y sobre todo la que entra por el sur en patera es lo que dices tú es decir es la seguridad que no sabes quién viene cuando vienes en avión aunque vengas de turistas sabes quién viene pero no sabes quién viene en esa patera porque rompen los documentos y ya no solo de terrorismo que también sino de lo que decías tú de violadores de gente mal de gente que está mal no lo sabes si están por ahí sueltos y no pasa nada si es que no tiene vamos a ver la inmigración descontrolada es un problema ya sea por avión por tierra mar aire por donde sea la ruta de los barcanes es un grave problema todas las rutas marítimas son un grave problema y no es un menor problema que estén entrando todos los días cientos de latinoamericanos a través de nuestros aeropuertos porque al final cuando lo haces todo masivo al final por ahí se cuela al mal pero es que no tiene absolutamente nada que ver es que incluso el matiz cultural es totalmente opuesto empezando por esa base pero es que eso no es lo más preocupante lo más preocupante es lo que has dicho lo más preocupante es que estamos hablando de por ejemplo las últimas narcolanchas que ya van casi 30 narcolanchas desde el verano es que son narcolanchas donde vienen 70 sujetos que llegan saltan a la orilla y se marchan y se van corriendo y nadie va a por ellos incluso hay ocasiones en las que hay una furgoneta que les está esperando al otro lado de la carretera es decir que los traficantes que las mafias ya las tenemos aquí que ya están operando en Almería desde hace desde hace muchos años además se refugian en barrios como El Puche y otros barrios almerienses y las mafias ya están aquí y las mafias controlan nuestras costas y las mafias en lugares por ejemplo como la bahía de Cádiz utilizan ya drones también porque ahí se está produciendo un gran volumen de entradas a través de motos acuáticas inmigración que está utilizando motos acuáticas para acceder a la bahía de Cádiz y hay drones que están vigilando cuando hay agentes de la policía y cuando no hay agentes de la policía y lo mismo puede estar sucediendo en Almería porque para que al otro lado de la carretera haya una furgoneta esperando a los que se van a bajar de una narcolancha es que esas costas están controladas y solo hay que ver los vídeos para ser testigos de la impunidad con la que entran a territorio español ¿quiénes van ahí? ¿quiénes son esos 70? o cuando entran dos narcolanchas ¿quiénes son esos más de 100 casi 150? ¿quiénes son? ¿qué han hecho en su país en su país de origen? ¿con qué intenciones están llegando a territorio nacional? porque hemos sabido esta semana gracias a la audiencia nacional que dos inmigrantes que habían llegado desde Argelia pues tenían intenciones de establecer una sede de estado lémico en España pero claro lo sabemos porque esos fueron detenidos pero aquí estamos hablando de cientos y cientos y cientos de inmigrantes de origen magrebí que están accediendo a territorio español sin que nadie los intercepte bueno Rubén no te quiero robar más tiempo que llevamos una hora ya que es lo que te dije muchísimas gracias por estar aquí y bueno ya verás que en esta comunidad tienes muy buena acogida aquí todos somos propagandistas tuyos así que espero que sigas dando guerra y que consigas espacios más grandes porque se necesita mucho en este país lo que tú haces bueno eso espero por falta de voluntad no es yo voy a donde intento ir a donde se me llame y bien lo sabes tú pero bueno habrá que esperar la oportunidad yo creo que se presentará yo creo que lo que haces con el tiempo se terminará reconociendo de verdad lo pienso cuando todo se vaya de madre ya bueno pero lo haremos para intentar solucionarlo igual un abrazo fuerte gracias Roberto abrazo fuerte